Estamos de regreso, Cultura Radio Rimo noventa y seis punto cinco, calentando tus noches, señores, una información que salió hace varias semanas, no vi ningún medio hacerse eco de esta información preocupante. Para todos aquellos que somos amantes, incluyo, amantes de los Airbnb, pues Airbnb prohíbe permanentemente la celebración de fiestas. Dice aquí que Airbnb anunció este martes que prohibirá, prohibirá, prohibirá de manera definitiva la celebración de fiestas luego de una prohibición temporal que realizó en agosto del año dos mil veinte durante la pandemia. En agosto de dos mil veinte anunciamos una prohibición temporal de todas las fiestas y eventos enlistados a nivel mundial. La prohibición temporal ha resultado eficaz y hoy estamos codificando oficialmente la prohibición con nuestra política. Dice aquí eh eso fue comunicado a través de su página web. Dijo que están enfocados en tratar de disuadir los casos de anfitriones que no operan de manera responsable. El anuncio de la prohibición temporal se realizó por las quedas constantes de los residentes en edificios y zonas cercanas donde hay apartamentos y casas destinados a negocios de Airbnb. Y luego de que cinco personas murieran. ¿Qué? En un tiroteo en una de sus reservas. Wow. Ya tú sabes. Dijo que con esta implementación de su política en agosto del mil veinte han visto una caída interanual de cuarenta y cuatro por ciento en la tasa de informe de fiestas. Ajá. Así que ya ustedes saben están tratando. Dice aquí también que dijo que los huéspedes que han intentado violar sus reglas enfrentarán consecuencias que van desde suspensión de la cuenta hasta la eliminación total de la plataforma. Wow. Yo lo veo bien. En dos mil veintiuno por ejemplo más de seis mil seiscientos invitados fueron suspendidos de Airbnb. Dijo que las fiestas y eventos disruptivos seguirán estando prohibidos incluidas las reuniones con invitación abierta. Las propiedades de casas de fiesta seguirán estando estrictamente prohibidas también. Entonces hay otra información que salió respecto a ese tema. A ver. Que fue lo siguiente porque obviamente la tecnología no se está arropando. Y dice aquí que ellos presentaron una herramienta tecnológica anti fiestas. ¿Cómo hacer? Aparte de estar bañados. Sí, dice aquí que anunció este miércoles la introducción de nuevas herramientas anti fiestas para ayudar a identificar reservas potencialmente de alto riesgo y evitar que los usuarios se aprovechen de la plataforma. Dice aquí que bueno, el propósito es publicó un comunicado anunciando que funcionaría la nueva herramienta. El sistema analizará factores como el historial de reseñas positivas o la falta de reseña positiva, la cantidad de tiempo que el huésped ha estado en Airbnb, la duración del viaje, la distancia, hasta el anuncio, el fin de semana frente al día de semana, entre muchos otros puntos dentro de la plataforma. El objetivo principal es intentar reducir la capacidad de los malos actores de organizar fiestas no autorizadas que impacten negativamente a los anfitriones, vecinos, y las comunidades. Tú sabes por qué están haciendo eso. Yo he escuchado muchos casos aquí. Yo lo veo bien. Primero lo veo bien. No, 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 está excelente porque yo he conocido casos de personas que alquilan su, que compran apartamento. Obviamente cuando tú compras un apartamento tú no estás pensando que un tigre va a venir, lo va a poner en un listado de Airbnb donde cualquier gente random va a ir a hospedarse, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Hay personas que alman fiestas. Si me permites decir que en esa área, al día de hoy ya las propiedades especifican si son para Airbnb o si son propiedades familiares. Ya cuando tú vas a adquirir una propiedad, esa es una de las primeras cosas que tú preguntas. Claro que sí. Tienes que. Ahora mismo, y eso viene después de todo el caos que ha traído Airbnb. Claro. Hay personas que viven, que son propietarios, que no es justo que una persona que venga al mundo desorden, ¿verdad? O sea, exponga la moral de muchos niños. Sí. Si tú vives con tu familia, por ejemplo, no vas a permitir que una persona se vaya al área social a hacer lo que tú sabes que hacen muchas personas. Sí, no, yo tuve tuve el chance de ir a uno, creo que fue una torre. A uno solo. A uno solo. A uno solo. Hay uno que se llama torre Arpel, creo que se llama. Sí. Hay muchos Arpel. Yo creo que está chingada, vive ahí, ¿no? A ver, especial, la gente con cuándo. ¿Estaba haciendo lo usted patrolero? No, no, estaba supervisando, grabando un video para YouTube. Ah, claro. Entonces, cuando subía al penthouse, al techo, ellos tienen un área social increíblemente grande y bonita, y tienen su piscinita, y yo me acuerdo que cuando yo fui a ver un tigre con una bocina, con un dembo, esto es lo que veía, habían llevado su hookah. Ya hay regularización. ¿Tú sabes qué daño es eso, Joan? La pandemia fue lo que hizo que esto servía y pasara eso. Sí, sí, porque la gente utilizó la pandemia. Incluso, el que no sabe, en San Isidro, en una de las cabañas, hay una cabaña que se alquila solamente para hacer fiesta. ¿Es verdad? ¿Cuál es esa? Sí, creo que en aquí o allí. ¿Aquí o allí? En una de esas dos. En una de las primeras, hice el que la pase fiesta. Tuve gente que mete en su bocina y todo el mundo. ¿Es verdad? Y la cabaña dice así mismo. Señores, los venganos son para hacer fiesta. Ahora, yo lo veo bien. No, ni siquiera mente es que no haga fiesta. Es que si la va a hacer, respete. Porque no está en su casa. Y si usted en su casa no hace ese fiestón, la va a hacer en la del otro. ¿Qué fiesta? ¿Qué fiesta? Es tranquila. ¿Qué fiesta? Es tranquila. ¿Hay fiesta leve? No, no, no. Porque tú puedes hacer una fiesta. Tú puedes alquilar en Airbnb una villa que está sola, separada de otras personas. Pero en un apartado, yo me acuerdo que había una que decía en la anuncia ahí, se prohíbe el consumo de sustancias. Entonces, tuvieron que especificar marihuana. Los tigres se transportaron. Es de verdad, te lo dices así. Y te ponen ahora. Creo que no se transportaron. Me acuerdo que en ese tiempo firmaban, tú firmabas un documento. Porque también hay apartamentos, hay torres que están hechas para eso. Para que son como, no son como, son apartamentos de vivienda, pero también son apartamentos como de temporales. Como que tú lo alquilas como si fuera un mini hotel. Tú subes, tienes tu apartamento, sales, por un tiempo, hay uno, ¿cómo que se llama? La Gómez, hay mucho de ese tipo. Aparte estudio, tipo aparte estudio. No, 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 un edificio. No me acuerdo cómo se llama la torres que está en el mismo lobby, hay una cafetería. Sí, hay muchas de esas que ahora mismo son propiedades de inversión, que la gente realmente, es más, que ni personas viven ahí todo el tiempo. No, no. O sea, son torres que tienen hasta un equipo de administración justamente para eso, para Airbnb. Entonces, la gente se ha buscado esas cosas. Antes, tú ibas a donde sea, hacía tu desorden, ahora no. Ahora está para tú comprar. Hay gente que para comprar una propiedad ahora mismo, pregunta, ¿es una torre familiar o es una torre para la Airbnb? Justamente por todo. ¿A ese nivel ha penetrado la Airbnb? Claro. A ese nivel. Y eso, que la Airbnb ha caído como un 25% a nivel mundial. Bueno, después que abrió el mundo, claro, pero todavía se sigue. No, no, o sea, te digo la aplicación, que ha caído mucho. No, no, ellos cayeron, o sea, que yo vi como injusto cuando decían de que luego de la pandemia, ¿qué cayó? Claro que va a caer, porque todo el mundo, si tú lo comparas con el uso que se le dio en la pandemia. Obviamente. Gracias al cierre de la cabaña, porque si no hubiera cerrado la cabaña, no hay necesidad de Airbnb. ¿Cerraron la cabaña? En la realidad, claro, la cabaña cerraron un tiempo y la gente, hasta gente de barrio que nunca ha habido un Airbnb, de que le dije, ¿qué es eso Airbnb? Baja la app. Había que ir, Joan, se tenía que matar. Se daba en la cabeza cuando había que ir. La tabla, óyeme la 60 dólares una noche. Pero la tabla fue que salvo de pa' ahí, Joan. Era que no había más nada. 60 dólares y tú tienes que entrar a las 3 de la tarde, ahorita a las 11 de la mañana. El sexo salvo República Dominicana en la pandemia. Yo creo que muchas veces. Salvo muchas familias. ¿Qué análisis? No, mucha gente se volvió loca durante la pandemia porque no estaba teniendo sexo. Bueno, yo vi mucha televisión, ahí fue que yo empecé, o sea, mi hígado dijo Somaili, bienvenida. ¿Y cómo estaba la villa en ese tiempo? Bien, bien. ¿Qué villa? La villa que te invitaba. No me invitaron a Villa. Somaili, esta no es la sección de profesional. Lady, ¿cómo te fue con la villa en la pandemia? No, me invitaron a Villa. Bien, yo, si tú esperas que yo no fui a Villa en pandemia. No, ¿y a dónde fuiste? Estuve, duré tres meses sola. ¿Sola? ¿Dónde? Sí, aquí en Santo Domingo. ¿Encerrada? ¿Pero sola o sola? Sí, sí. ¿Sola? Sí, sola. Oye, oye, preséntale el Satisfyer. Cuidado si te ponemos a lo... No, porque mira qué pasa. Los primeros meses de pandemia, ahora uno lo tripea. Sí, pero fueron meses agresivos. Agresivos, claro, ¿verdad? Guantes y macarillas. Sí. Yo me acuerdo todavía. La guante y macarilla no se podía. Yo recuerdo que de madrugada, frente a donde yo vivía, llegaban, tú sabes, 9-11 con esos trajes espaciales. Ah, sí, sí, claro. Claro, mano, porque acuérdate que cuando la pandemia empezó, empezó ahí en las zonas... En las zonas céntricas. En las zonas céntricas de la ciudad. En los barrios se nos llevó. Como en las películas, así mismo. Yo decía, el mundo se va a acabar. Y tu miedo de salir. Y miedo de salir. Y me enamoró y que lo que pasa por allá y tú, no, no. No, mentira, hasta lo enamoró. Nadie quería ser corregulado. No, es verdad. Déjate de decirlo. Los primeros tres meses. Los primeros tres meses nadie quería saber de nada. Era como que todo el mundo tenía SIDA. Estábamos brutos ese tiempo. En el 2008, el H1N1, el dengue mató más gente que la pandemia. Así es mi corazón, pero tú tienes que entender que la nueva era, o sea, nosotros no vivimos algo como esto. Es lógico que el miedo arropará a todos. Con la época de la información fue incómodo, porque mira, no bombardearon fuerte. Totalmente. Yo hasta sé hasta dónde llegó el miedo. Claro. Hasta que llegó el rombo. Hasta que llegó el rombo. Hasta que llegó el rombo. Se acabó el miedo. Oye, desde que usted veía, di que gente, porque la gente, por ejemplo, tú sabes que tú estás acostumbrado a ver toda esta mujer y hombre en conciertos de Alejandro Sanz, de Marc Anthony, uh, el fin de semana. Cuando tú viste que ese tipo de publicaciones bajó y lo que empezó es publicaciones de la Biblia. Que la vida, que las relaciones, que el amor se va cuando está en situación incómoda. Llegó un momento. Y después tú empezaste a ver Airbnb. No, pero que llegó un momento de saturación. Que los popis tuvieron que sí, ¿dónde que están los privities? Porque era que no había nada. No había una discoteca para ello abierta. La pandemia fue el mejor momento para tú hablar con esa persona que nunca te habló. Todo el mundo estaba recetivo para hablar. Porque pensábamos que todo el mundo tenía tiempo, todo el mundo hizo TikTok, todo el mundo hizo lo mismo. TikTok, duramos como tres meses sin pelar. TikTok, de verdad, yo no, creas en la vida. No, no, no. Duramos tres meses sin pelarnos, pero hubo, hubo, hubo otro que no pelamos. Usted se aprendió a pelar. No, yo fui a del Brad Weaver a su casa. ¿Qué? ¿Sabes qué es lo más duro de la pandemia? ¿Qué? Que mucha gente pidió perdón. Tú veías a las personas, tú dijiste, ay, cuánta gente que realmente fue transformada. Esa parte no me gustaba. Transformada. No me gustaba esa parte. Espérate, déjame decirte. Ajá. Y evolucionaron. Mucha gente que evolucionó, que fue, tú sabes, ser de evolución, que busqué de Dios. Ahora tan más desgraciado que con... ¿Tú has alquilado Airbnb? ¿Yo? No, yo. Sí. Yo he alquilado Airbnb. ¿Es verdad? Pero fuera de acá. Fuera de aquí, de la capital. Sí, del país. Ah, y fuera del país también. Sí, claro. ¿Para fiestas? No, no, para fiestas no. ¿Estás íntimas? Es que yo soy una persona con modales. ¿Qué significa? Paso, espérate, paso a explicar. El tema es que usted está mal. Sigue, sigue. Ustedes siempre mal pensado. Enseñame los modales. Totalmente. Mira que lo que pasa, el ser humano tiene que aprender a comportarse. A ver. Las regularizaciones. ¿Regulaciones? Regulaciones. Las regulaciones que actualmente tiene Airbnb es por el comportamiento de la gente. Claro. Si eso no es suyo, ¿qué usted hace contratando prostitutas? Claro, es verdad. Número uno, que es uno de los factores. Exacto. ¿Qué usted hace consumiendo sustancias ilícitas? Es verdad. Tenga manejo, compórtese. Invitándole amigos. Tú puedes invitar a tus amigos, pero también tú tienes que entender algo. Hay muchas de esas torres que las paredes son de chirro. A tu estornudo, mi amor, que tú tenga en un lado, va a sonar ya en el hobby. Sigue educándonos. Oye, mira, no, 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 no. Escúchame. ¿Cuánto? Sí, que suene así. Que escuchen los vecinos. Ah, no, es que no sé si se puede alquilar un carro por un día. Sí. En un rente car. Exacto. ¿Te sale más barato? Digo yo, ¿eh? Por un día yo te hice para una cabaña. No, pero se pueden ir en Uber. Pero si tú no quieres que te vean, vida. No, que te vean. Si tú quieres privacidad, si no quieres andar en tu carro. Mi amor, en un Airbnb nadie te va a ver. En un Airbnb nadie te ve. Si te quiere el lobby, estás alto de ver mujeres. Exacto. Esos tigres no le paran. Somali la de cultura. Es aquí. Te vi, Somali. Pero yo no estoy hablando por eso. No, pero yo estoy hablando por ejemplo. Dios mío, padre. Hay una privacidad en la cabaña, pero también en los Airbnb, porque esa gente no le para. No, pero en la cabaña los Airbnb son más higiénicos y más. Exacto. Es un ambiente diferente, honestamente, hay que decirlo. Gracias. Todo mueve a cabaña y todos sabemos que como que diferente, loco, el ambiente. Hay una paz. En un Airbnb hay más, tú te sientes como que más cómodo con todo y digo, hey, yo soy hombre. Sí. Y yo soy hombre, yo estoy diciendo eso. Entonces ¿cómo es posible que se supone que las cabañas son más libertinas y estén ahora mismo, no estén haciendo lo que hacen en Airbnb? Buena, no sé. Buena. Es que en la cabaña nadie como que se mete con nadie. Oye. Dime cuándo. Hola. Mira, esta muchacha está bonita, la vi a ayer en un coche que hicieron en Instagram. A él loco le gustan todas, a él loco le gustan todas. Dios mío, papá. El loco no hay gente, el oye, pero mira, tú sabes que aquí, cuando entró la pandemia, verdad, como que el primer mes como que estaba todo tranquilo, ¿verdad? Ajá. Pero en abril, la gente estaba en esa casa ahí, se lo hacía en los privis y de todo. Mira, el cumpleaños me era en abril y yo me, el mundo más grande que yo me dio en mi vida me lo dio un padre, que me hicieron un beijo a los panas míos, fletado de gente. Y esa misma semana, la semana antes de mi cumpleaños, me había dado el sobe a mí. Ya. Y yo fui para mi barrio, me lo gocé, me borraché, se lo pegué a la gente, a la gente que ya le había dado, muy difícilísimo. Y no lo gozamos, normalito. Qué orgullo. Ahora, con la cuestión del Airbnb, por ejemplo, aquí es diferente, porque aquí, normalmente uno lo renta en un sitio que es lo poco en el festival. Ajá. Y la casa tan, literal, hay como cuatro casas, o sea, caben cuatro casas, una entre la otra, o sea, se hacen unos parties, uno de flow, proyecto X, de todo. No. Eso es la vaina, por eso es lo que yo te digo, de mierda. Ya. ¿Tú me entiendes? Te entendí, te entendí. Gracias, por lo buena. ¿Dónde es eso para yo ir? Qué orgullo de decir que se lo pegó a todo el mundo. Dímelo. A veces parece que no se le murió nadie en pantalla. Buenas. Buenas. Tengo una duda. A ver. A ver. Lady. Ajá. Yo alquilo un Airbnb. ¿Por qué no puedo llevar prostituta? ¿Cómo fue, mi amor? Yo, ¿por qué no puedo llevar prostituta? Está bien, yo debo, yo debo cuidar la, la instalación. Está bien. Pero de ahí a yo llevar o meter lo que yo quiera ahí adentro, no deja reguero, no deja. Claro. Te puedo, te puedo. Pero entiendo yo que yo puedo llevarla. Te puedo responder con mucho amor, mi amor. Sí, sí, solo es pregunta, solo es duda. No, yo sé, yo sé. ¿Eh? Hay amor para ti. Mira, tú puedes llevar tal perro de tu casa. Eso no es problema. Donde esté el problema es en el comportamiento. Claro. Y eso yo no lo estoy diciendo para irrespetar a nadie. Claro, claro. Porque si usted es una prostituta, yo la respeto. Claro. Su manera de usted ganarse su dinero, yo nunca lo voy a irrespetar, ni lo voy a cuestionar. El trabajo más duro del mundo. O sea, el primer trabajo. Usted es libre. Cuando hablo de porque tú buscas, o sea, los motivos por los cuales hay regulaciones en el bien vía ahora mismo. Y ese es uno de los puntos que dicen. El mal comportamiento, la gente. La fumadera. La fumadera de droga, la alta música, el comportamiento. La juca, la juca. El comportamiento inapropiado. Es más, hay torres, te lo digo porque trabajo en el área inmobiliaria. Claro. Yo soy asesor inmobiliaria, mi amor. Un placer. A tu orden para lo que necesitas. Una de las cosas que hay actualmente en torres que tienen el bien bien. Es eso. Políticas. Prohibimos esto, esto, esto. Es más, es tan fuerte que aquí se hizo un poquito viral un video en un área social de una torre donde hasta intimidad estaban teniendo. Qué chulo. Entonces tú me vas a decir a mí. Baganería, bacanería. Pero ni los dueños lo hacen. Vienen unos de fuera a hacerlo. Mi amor, es que oye lo que pasa. Cuando tú vas a casa ajena. Descarados. Y te dejan la puerta abierta para que tú hagas lo que tú quieras. No. Oye, sin vergüenza. No lo es el ejemplo más, más remoto. Hay gente que fría en casa ajena y no fría en su casa. Ya. Ya, velo ahí. Tú vas a hacer todo. Pero tú se lo vas a hacer. Y se come la cebolla. Hay gente que no come cebolla y en casa ajena come cebolla. Claro. Y la bichuela con grano. Porque tú no puedes hacer el desaire a quien te está brindando. Es el tema que viene. Cosa que tú haces en casa ajena que en tu casa tú no haces. Buena. Buena, muchachones. Dímelo. Hola. Mira, todo depende del comportamiento de la persona. Yo veo algo factible, algo que tú puedes adquirir a bajo precio. Y te puede dar cierto lujo, vamos a decir, para una clase que no se podía hospedar en un hotel. Claro. Así es. Pero en el caso mío, a mí no me ha convenido por un lado. ¿Por qué? Porque yo vivo en un edificio y hay un uno de los apartamentos que los rentan. Y el parqueo mío, por ejemplo, uno de los temas que tenemos, que el parqueo mío queda justamente en la entrada del edificio. O sea, hay muchos parqueos, pero el mío queda justamente en la entrada. Adivina cada vez que rentan un apartamento, ¿cuál es el parqueo que cogen? El tuyo. El tuyo. Y eso me pone a mí, que yo cada vez que vengo, porque subí, yo subo directamente por el timbre. Perdón, usted está parqueado en el 402. Ese mío, por favor, salga y salgue ese en el que le corresponde a esa también. Oye, ya tú. Y la mayoría de la gente no tiene los malos a ese lugar y como que no entienden que hay reglas. Sí, claro. Mi corazón, una pregunta que quiero aprovechar para hacerte. ¿Qué otra situación tú has tenido? Tú como personas que vives en una torre donde se han presentado este tipo de dificultades. Usualmente vienen de fuera, por ejemplo, los mismos dominicanos principalmente, nosotros, yo soy dominicano, no sé. Vienen con ansia de querer amanecer, no entienden que tú no puedes poner una música a todo lo que da, porque a las personas que trabajamos, que vivimos, donde tú estás vacacionando, yo vivo. Entonces tú bien, me ha tocado esa situación, que entonces suben la música a todo lo que da. A mí no me interesa que tú oigas la música. Escúchala para ti. Para ti. Para el edificio entero. Gracias, papá. Por eso, como tú dijiste, Lady, ahora mismo están avisando con tiempo de que es Airbnb friendly. No, no, no. Y te digo algo, cuando tú rentas un Airbnb, ya se ha creado ya la política. Creo que quizá dentro de la misma plataforma, porque ya entendieron, es lo mismo dueño. Ellos tienen, tienen lineamiento y tú tienes que firmarlo y dejar tu cédula. Eso no es que tú no lo sabes, te dices, léalo, fílmalo, copia la cédula y ya tú sabes, ese es tu parqueo, sube, cero, porque la gente no entiende que una bullita sencilla, hasta del televisor, se escucha alto. Sí, pero escúchame. Un gemido cualquiera. Escúchame, pero escúchame, mira, cosas que tiene el hotel, cosas que tiene el hotel, si ve al huésped, lo votan, lo grabaron, hizo algo malo, ustedes tienen que ir. Exacto. El dueño de ese apartamento, noten esa, mi loco, ya él, ya él lo revisa cuando se va, cuando termina, cuando ya tienen que entregar el apartamento y los que cuidan ahí, no tampoco en eso. ¿Qué no? Ay, llévate de eso. No, pero ahí voy con el tema. ¿Dónde sacaste ahí para que tú veas, te le dan ese cobro a esa tarjeta por Airbnb que tú no tienes madre? Un cleaning fee muchacho del mundo. Muchacho, más caro de la misma renta. Voy con el tema del comportamiento. Está bien que sea chulo, que sea una apertura para mucha gente que tal vez no podía ir a un hotel, pero compórtese. O sea, tú puedes disfrutar, pero con un límite, porque tú no vas a hoteles de alto nivel aquí a hacer ese desorden. No. A fumar, por ejemplo, sustancias ilícitas. Señores, recojan el calvón de la juca, no la pongan debajo de la cama. Como dice Eduardo, súper paciente. Tú no vas al área social, por ejemplo, de hoteles premium de aquí a poner una juca ahí. No. No te lo van a permitir. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El tema es el comportamiento. A mí me pasa con un constructor en Santiago, el dueño de una constructora, que por ejemplo, él no hace apartamento para Airbnb. Él lo que ofrece son torres, es una torre familiar. Ajá. El que vive ahí sabe que no puede comprar para inversión porque no lo va a poder rentar. Claro. Entonces, eso pasa con la gente. Me ha pasado también con personas que compran propiedades y después no la pueden rentar por ese problema. Por ese mismo problema. Tú sabes, porque después dicen, conchale, ¿por qué compré ahí? Porque no le voy a poder sacar dinero. A lo buena, cuéntame. Hello. Dímelo. Hola. ¿Y qué van a hacer con los chiperos? Que los chiperos es el punto de servicio de ellos, los Airbnb. Bueno, que inviertan en un apartamento ya que están chipeando. Dígoles yo, ¿verdad? Finanzas para chiperos. Bueno. Finanzas para chiperos. Dímelo. Hello. Última llamada buena. Se fue. Al final, señores, tengan educación. Educación. Recuerden que al final Airbnb es un servicio. Es un servicio que se te está dando. Recuerda que si tú haces un desacato, te lo van a cobrar. Exacto. Y claro que te lo van a cobrar. Modula tus gemidos. Modula tus gemidos, mujer. Sé que estás emocionada. La ventaja que tiene el Airbnb de la cabaña es que en el Airbnb tú tienes diferentes espacios para hacer el amor. Exacto. Tienes el countertop de la cocina. Tienes el mueblecito bonito de Ikea. Tienes el mueble donde está la pantalla grande. El piso, el balcón, si es alto. Tienes la cama, el baño. Sí. A lo que son un poco más atrevidos están las áreas sociales. Las áreas sociales. Por eso te lío. Que no recomiendo las áreas sociales porque estamos en una época donde todo el mundo graba. Exacto, por favor. Ve a uno dando tarde. Los balcones con cuidado. Hacer olas. Viendo a uno haciendo olas. Como el más mejor te graban ahí. Como que la vida es nada. Ahora que eso debe ser un flow. O el seguridad. Normalmente son los seguridad. Así mismo. No van a ver la cámara de vigilancia. Uy, nada. Vamos a una pausa aquí en Cultura Radio por Ritmo 96.5. Tenemos invitados, además de David. Mantén la sintonía. Ay. Venimos un poco más. Chau.